The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Para nosotros es muy importante brindarles información que esté al día para que estén actualizados en cuanto a los cambios en tecnología. Les agradecemos luego de que finalice el webinar. Nos ayuden a completar la encuesta para mejorar día a día. Que nos dejen sus sugerencias también sobre temas de los cuales quisieran escuchar el webinar. Les presento a Mario Brenes. Él es DS Consultant y él va a estar a cargo del webinar del día de hoy. A Mario le pueden hacer preguntas durante la presentación. Nada más presiona la manita y yo les habilito el micrófono para que puedan realizarle las consultas en el momento que deseen durante la presentación. Entonces, Mario, te cedo el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y adelante. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, sí, efectivamente, el tema de conversación de hoy va a ser respecto al End of Support para Windows Server 2008 y 2008 R2, así como Exchange 2010. Estoy para servirles. Y bueno, como dijo Gabriela, pues pueden preguntar en el momento que sea necesario y con mucho gusto contestamos. Vamos a tratar de acercar tres preguntas básicas que tenemos en la mayoría de los casos cada vez que nos acercamos a un fin de soporte de alguna aplicación Microsoft, en este caso para Windows Server y Exchange. Y vamos a tratar de evacuar dudas respecto a qué significa el fin de soporte, qué opciones son las que tenemos para poder salir adelante después de que llegue la fecha, más bien antes de que llegue la fecha el fin de soporte. Y también vamos a ver qué sucede si necesitamos o qué debemos hacer si necesitamos ayuda en caso de que no podamos cumplir actualizaciones o antes de la fecha el fin de soporte. Y para esto, primero que todo, es muy importante comprender cómo es que se entiende el ciclo de vida de las aplicaciones, en este caso de Windows Server y Exchange, a lo largo del tiempo. Durante más de 20 años, Windows Server ha sido el sistema operativo elegido para cargas de trabajo empresariales, pero la nube es cada vez un destino, perdón, es cada vez un destino alternativo que se acopla mucho a las empresas. El ciclo de vida de un servidor Microsoft suele durar 10 años a partir de su fecha de lanzamiento inicial del producto y el final de este ciclo de vida se conoce como el final de soporte técnico del producto. Y a medida que finaliza el soporte extendido para las cargas de trabajo de Windows Server 2008 y 2008 R2, pues podría ser el momento de evaluar nuevas opciones que nos ayuden a innovar y a modernizar con tecnologías en la nube. El rápido crecimiento de los servicios basados en la nube, pues significa que tiene más opciones y más preguntas sobre las mejores opciones para servicios y aplicaciones críticas de su negocio. El soporte técnico ampliado para Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2 termina el 14 de enero del 2020. ¿Qué significa esto? Eso significa que para posterior a esta fecha ya no habrá más actualizaciones de seguridad periódicas. En este caso, la recomendación es que no dejemos nuestra infraestructura y nuestras aplicaciones desprotegidas, pues podríamos exponerlas a ataques de seguridad o dejar de cumplir con regulaciones de la industria. En el caso de Exchange, como casi todos los productos de Microsoft, pues igual tiene un ciclo de vida de soporte técnico durante el cual se ofrecen nuevas características, correcciones de errores, correcciones de seguridad, etc. Y la fecha del 14 de enero del año 2020 también será el final de soporte técnico de Exchange Server 2010. Si todavía no ha iniciado la migración de Exchange 2010 hacia Office 365 o bien hacia Exchange 2016, pues ahora es el momento de empezar a planear este pase. Cuando Exchange 2010 llegue a su fin de soporte el 14 de enero del 2020, Microsoft dejará de proporcionar soporte técnico para problemas que puedan surgir, correcciones de errores para problemas detectados y que puedan afectar la estabilidad y la usabilidad del servidor. Además de eso, tampoco estarán disponibles revisiones de seguridad para las vulnerabilidades que se puedan detectar posteriormente y que pueden hacer que el servidor, pues sea, valga la redundancia, vulnerable a estos problemas de seguridad. Además de eso, tampoco se van a hacer actualizaciones de zona horaria. En la instalación, bueno, la instalación eso sí de Exchange, por ejemplo, pues seguirá ejecutándose siempre después de esta fecha. Sin embargo, pues debido a los cambios que se mencionaron, pues se recomienda encarecidamente migrar desde Exchange 2010 lo antes posible. En este caso, hay dos rutas de acceso de modernización. Una es una actualización o una migración local mediante también un re-hospedaje de Azure. En este caso, si la decisión apuntara a hacer un re-hospedaje en la nube de Azure, pues las imágenes pueden migrarse de un servidor existente hacia Azure de forma gratuita en este caso. Por otra parte, pues la política de vida de Microsoft, pues como les decía, ofrece 10 años de soporte, 5 años de soporte estándar y 5 años de soporte extendido para productos, business y developer, tales incluso, por ejemplo, como SQL Server y Windows Server. Y según dicha política, una vez finalizado el periodo de soporte extendido, pues como les decía, no habrá parches ni actualizaciones de seguridad. Esto podría dar lugar a problemas de seguridad y cumplimiento y exponer pues que las aplicaciones que están alojadas en los servidores, pues tengan riesgos de seguridad. En la imagen que estamos observando, tenemos dos columnas en donde estamos mostrando aquellos productos que son elegibles para un soporte extendido, que eso es un tema que vamos a estar conversando más adelante, y hay productos que no son elegibles para un soporte extendido, en este caso, perdón, para actualizaciones de seguridad extendidas, perdón. En este caso, en la columna del lado izquierdo, pues podemos observar de que las versiones que son Windows Server 2008, Data Center y Enterprise e incluso Standard, si son, si califican para ese tipo de actualizaciones de seguridad extendidas. Y en el lado izquierdo, pues observamos que hay versiones de Hyper-V, de Storage Server, que no son aplicables, que no aplican para ese tipo de actualizaciones de seguridad extendidas. Y ese tema de la extensibilidad de las actualizaciones, pues es un plazo de soporte adicional que da Microsoft durante tres años adicionales, bajo ciertas condiciones, en las cuales, pues ahí sí podemos recibir ese tipo de actualizaciones, ¿verdad? Y bueno, podemos tener un poco más de tiempo para hacer las migraciones hacia las nuevas versiones de sistemas operativos. Gabriela, no sé si hay alguna pregunta de momento. ¿Alguien tiene alguna consulta que desee realizar por ahora o podemos continuar? Creo que podemos continuar. Muy bien. En este caso, entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Vamos a hablar de dos posibles opciones. Una, nos vamos a enfocar primeramente en lo que tiene que ver con Windows Server 2008 y 2008 R2. Y después de eso, vamos a hablar acerca de las opciones que existen con respecto a Exchange. En el caso de Windows Server 2008 y 2008 R2, pues hay dos posibles opciones. Uno es actualizar, ¿cómo se llama? Eso significa que el sistema operativo actual se puede actualizar a una versión más nueva y, en este caso, pues se retienen toda la configuración y datos existentes en el servidor físico o en la máquina virtual. Y la otra es la migración. Eso significa que podemos mover toda la configuración y todos los datos a un servidor distinto. Usualmente, este otro servidor, pues tendría normalmente la última versión de sistema operativo, el último hardware o, si no, en todo caso, podría ser una máquina virtual nueva. Al lado derecho, pues lo que estamos observando es la nueva consola que viene con Windows Server 2019, la cual yo puedo utilizar para hacer este tipo de migraciones desde un servidor antiguo hacia el nuevo equipo. De la misma forma, también nosotros podemos comprender que si tenemos servidores 2008 y 2008 R2, dentro de nuestra red, esos servidores podemos migrarlos a Windows Server 2012, ¿verdad? Y, en todo caso, cualquiera de estos equipos, literalmente podríamos moverlos, tomarles una imagen y mover esa imagen hacia la plataforma de Windows Azure. En este caso, ese tipo de movimientos, pues, no tienen costo y lo único que necesitamos sí es una suscripción activa de Windows Azure. Aquí, pues, ya podríamos comenzar a aprovecharnos de temas como actualizaciones de seguridad extendidas, ¿verdad? Que es el plazo de tres años adicionales que les comentaba, debido a que en la plataforma de Azure estas actualizaciones, pues, son completamente gratuitas. En este caso, no hay requerimiento adicional más allá que el pago de la máquina virtual como tal. Si fuera el caso también en el que yo necesito actualizar un servidor, esos servidores yo puedo pasarlos localmente desde 2008 hasta la versión 2019, según las posibilidades que tengamos, ¿verdad? En nuestro entorno y, en todo caso, igualmente, en cualquier momento, también esos servidores pueden pasarse directamente hacia la plataforma de Azure sin ningún problema en este caso. Pero, sin embargo, cuando estamos haciendo ese tipo de actualizaciones, pues, hay que tomar en cuenta principalmente dos factores que es lo que hemos observado regularmente dentro de los procesos de actualización o de migración que se realizan. Uno de ellos es que en muchos casos, pues, tenemos servidores que tienen habilitado el servicio de directorio activo. Y, en este caso, pues, lo más importante es que estemos seguros de que el nivel de funcionalidad del dominio siempre esté actualizado, ¿verdad? Que no se nos quede, por ejemplo, en la versión 2003, sino que la podamos actualizar. Y, en este caso, pues, el nivel mínimo de funcionalidad que se recomienda antes de que pasemos, por ejemplo, a una versión 2012, por lo menos, ¿verdad? De servidor, es que ese nivel de funcionalidad no sea 2003, sino que más bien sea Windows Server 2008 o 2008 R2. Este cambio únicamente afecta a lo que son equipos que tienen la función de controladores de dominio y no afecta a los equipos que son miembros del dominio. Entonces, pues, básicamente, cuando vamos a hacer una actualización de un sistema operativo 2008, en donde están alojados servicios de Active Directory, pues, de lo primero que tenemos que fijarnos es de que su nivel de funcionalidad de la base de datos del Active Directory, pues, esté al menos en 2008 R2. Eso es una de las cosas que hemos observado. Por otro lado, también hemos observado que existe, en muchos casos, tal vez, no se ha completado el proceso de migración del antiguo servicio de replicación de archivos o File Replication Services, en su sigla CFRS, ¿verdad? Debido a que este servicio ya ha sido desestimado en Windows Server 2008 R2 y realmente, pues, este servicio ya no se debería, no se puede utilizar para replicar carpetas de archivos distribuidos, ¿verdad? O en su sigla sería DFS, aparte de la carpeta de CISBOL, que es la que está dentro de los controladores de dominio. Un controlador de dominio Server 2008, pues, aún puede usar FRS para replicar su contenido de la carpeta CISBOL en un dominio, pues, que utiliza FRS. Sin embargo, los servidores 2008 R2 no pueden usar este mismo servicio para replicar el contenido de alguna carpeta compartida, por ejemplo, en donde querramos tener disponibilidad de estos datos en otros equipos de forma replicada. Para eso, entonces, el nuevo servicio que se utiliza es el de sistema de archivos distribuidos, en este caso, DFS. Ese servicio de replicación es un reemplazo para, perdón, ese servicio de sistema de archivos distribuidos es un reemplazo para el servicio de replicación de archivos anterior y, pues, se puede utilizar también para replicar el contenido de CISBOL y además de todas las carpetas compartidas que existan en esos servidores. Aquí, pues, el consejo o la recomendación es tratar de migrar todos los conjuntos de réplicas de File Replication Services que no sean CISBOL hacia la replicación DFS. En este caso, pues, también recomendamos encarecidamente que migre la replicación de su recurso compartido CISBOL de FRS hacia DFS porque este último es más robusto, es escalable y tiene un mejor rendimiento que la replicación de FRS. Ahora bien, en este caso, esas situaciones, pues, debieron, uno entiende que debieron haber sucedido hace tiempo, ¿verdad?, pero no está de más hacerles el comentario de forma tal de que, pues, puedan revisar el esquema de replicación que están utilizando. Para esto, existe una herramienta que se llama DFSRMIC, que es el que nos ayuda a hacer este cambio. Vamos a ver, y una advertencia que hay que hacer es que una vez que se ha hecho la migración, pues, este paso, pues, ya no se puede devolver, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener es un poco de cuidado a la hora de poder hacer esas migraciones de FRS hacia DFS como tal. Adicionalmente, si estamos migrando hacia un servidor con una versión de sistema operativo 2019, también, pues, podemos aprovecharnos de las herramientas que vienen dentro de las nuevas versiones de sistema operativo para poder hacer esas migraciones. Aquí vamos a encontrar, este, una, el admin center de Windows para poder tomar control de todas esas migraciones que se tienen que hacer una vez que estamos cambiando de un equipo más viejito hacia el más nuevo que tengamos, este, el nuevo sistema operativo. En este caso, en este caso, este, vamos a ver, en términos generales, pues, lo que siempre tenemos que tratar es de actualizarnos a la versión más reciente del sistema operativo que tengamos, ¿verdad? Y, este, y tomar un poco, apoyarnos en las opciones de actualización en sitio. Dentro de las otras consideraciones que tenemos, que debemos tener, es decidir si esta migración, por ejemplo, en máquinas virtuales, vamos a seguir utilizando versiones de generación 1, porque, este, vamos a ver, nosotros podemos movernos entre escoger máquinas virtuales de generación 1, generación 2, cuando estamos haciendo ese tipo de migración, ¿verdad? Un tema adicional que no podemos dejar de lado, también es nuestros end users, ¿verdad? Los desktops. En este caso, Windows 7 también está llegando a su final de soporte, en la misma fecha también. Y, en este caso, bueno, como les decía también, Exchange 2010 llega a su fin de soporte el 14 de enero del 2020. Consideraciones adicionales, acá, lo que va a suceder con Windows 7 es exactamente lo mismo que con Windows 7. Efectivamente, para este tipo de sistemas operativos ya no se van a generar actualizaciones de seguridad. Y, por ende, si eventualmente existiera alguna vulnerabilidad detectada posterior a esta fecha, pues, en este caso, Microsoft lo que va a pedirles es que actualice hacia una nueva versión y podamos continuar sin riesgo de seguridad en esos casos, ¿verdad? Adicionalmente, uno también puede utilizar algo conocido como beneficios de Microsoft Azure, ¿verdad? Para los escenarios de migración. En este caso, estamos hablando de software assurance, que en donde, por ejemplo, también podemos aprovecharnos de los beneficios para incluso poder tener mejores precios en lo que es los servicios de la nube de Azure. ¿Alguna pregunta por acá, Gabriela? ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento que desee realizarle a Mario? Continuemos, Mario. Ok, muy bien, gracias. Bueno, si voy muy rápido, también voy a levantar la mano para pedir que vaya un poco más despacio también, ¿verdad? Procuro ser lo más claro posible. Les decía entonces. También estamos hablando del tema del fin de soporte de Exchange 2003. En este caso, también tenemos dos posibles caminos. Uno es la actualización y otro es la migración. Sin embargo, en este caso, aquí podemos observar que tenemos tres posibles caminos para superar el proceso de fin de soporte. Como les decía, la fecha de fin de soporte es el 14 de enero del año 2020, el próximo año. Y en este caso, tenemos tres posibles caminos. Es decir, uno es, el primero es, pues, podemos continuar con nuestros servidores de Exchange dentro de nuestra propia red. La otra opción que hay es migrarse hacia la nube estableciendo una conexión híbrida entre entre ambos, este, entre ambas organizaciones. ¿Verdad? Eventualmente, por ejemplo, yo podría también pensar en tener un servidor de Exchange en la nube de Azure, ¿bien? Como parte de mi red local y el otro, el otro posible movimiento que podemos hacer es pasar todos los buzones y el servicio de correo electrónico hacia la nube bajo el servicio de Office 365. Sin embargo, este tema, este, es importante que se realice hasta 20. Mucho tiene que ver también con, este, con la compatibilidad de Office 365. Como ustedes saben, pues, Office 365 es una plataforma que se actualiza mucho. Todos los días hay cosas nuevas que ver con ella, ¿verdad? Y parte de los, de los, de los cambios que pueden verse afectados es precisamente el hecho de que al no existir ya más, este, service pack para, para Exchange Server 2010, llegue el momento en el cual tal vez, este, más bien, vamos, tendríamos que tomar el camino más largo, que es pasarnos a una versión de Exchange Server 2016 o 2019 para, después de eso, entonces, poder hacer las migraciones hacia la nube, si es, si es el objetivo final que andamos buscando. De momento, con el nivel de parche de, de, perdón, de service pack que hace, cada exchange y actualizaciones acumuladas, si es, si es posible, hacer una transición desde Exchange 2010 hacia Office 365. Aquí, pues, dentro de las, dentro de las cosas que se recomiendan, básicamente, es, bueno, es tratar de migrar sus buzones hacia Office 365 y actualizar esos servidores antes del 14 de enero. UCEP, podemos utilizar Exchange 2010 para conectarnos a Office 365 y migrar esos buzones. Entonces, después de eso, ajá, lo que podemos hacer es pasarnos también, este, incluso, actualizar la, la organización local hacia Exchange 2016 y, por último paso, retirar ya los buzones, perdón, los servidores de Exchange que resten de forma tal de que, pues, podamos mantener una, una, una conexión híbrida en donde podamos trabajar con servidores versiones 2016 e incluso con Office 365 de forma simultánea. En este caso, si la, si la migración de esos buzones no se pudiera completar antes de, de la fecha, pues, lo recomendable en este caso es, bueno, primero, pero entonces actualicemos a Exchange Server 2016 y, posteriormente, entonces, conectemos esto hacia Office 365 para, para proceder a migrar los buzones de correo. En resumen, en este caso, este, esta, esta última opción es un poco más complicada, ¿verdad? Pero, este, pero igualmente funciona en caso de que no podamos, eh, hacer una migración directa hacia Office 365. Pero entonces, el camino, el camino largo, digamoslo así, podría ser, como les decía, de Exchange 2010 hacia 2016 y de 2016 pasar después hacia la versión de, de Office 365. Ahora bien, antes de hacer esos pases y antes de comenzar a hacer instalaciones de servidores adicionales, pues, es necesario tener en cuenta otra, otra serie de temas. Por ejemplo, en dónde puedo yo instalar, más bien, en qué versiones de sistema operativo, eh, se soporta la plataforma de Exchange Server 2016. En estos casos, este, podemos utilizar, eh, Windows Server 2012, 2012 R2 principalmente, para, eh, soportar las versiones ya sea 2016 o, eh, o 2013 de Exchange. ¿Verdad? ¿Verdad? Recomendable pasarse a la versión 2016 y a partir de ahí, entonces, eh, establecer la coexistencia con una plataforma híbrida, por ejemplo, de Office 365. Eh, y la otra cosa que tenemos, tenemos que tener en cuenta también es, eh, los ambientes de directorio activo que son, este, soportados en este caso. Entonces, para Exchange Server 2016, ajá, ocupamos en este caso que, eh, se recomienda más bien que la versión que vayamos a trabajar sea, al menos, Windows Server 2012 R2 en lo que tenga que ver con las versiones del directorio activo. Sin embargo, este, en este caso, eh, pues, siempre va a ser, este, bueno, ¿verdad? Este, este, trabajar las versiones del directorio activo, al menos en la versión 2016. Eso sería, eh, una de las consideraciones respecto a lo que tiene que ver con servidores. Eh, Gabriela, no sé si hay, si hay alguien que tenga alguna consulta. Por el momento, no. Siéntanse en la confianza, por favor, de, de consultar en, en cualquier momento. Pero, por el momento, podamos continuar. Muy bien. Gracias. Por otra parte, también está el lado de lo que son los desktops. Ajá. Vamos a ver. Ajá. Los desktops. En el caso de los clientes de correo que se soportan, ajá, que es importante comprenderlo, las versiones que se están recomendando, al menos, para poder hacer los cambios, es la versión 2013 o 2016 de Audio, que en este caso. Ajá. Esto es un tema adicional que, que debemos considerar, ¿verdad? Al hacer nuestros cambios de, de, o actualizar nuestro servicio de Exchange, ¿verdad? Volver a ver un momentito para, para los clientes y entender qué versiones de correo están utilizando en este caso. Y también no podemos dejar de lado los dispositivos móviles. En este caso, las versiones de Windows, ¿verdad? Windows Móvil 10, por ejemplo, o Windows Móvil 8, son soportadas para Exchange Server 2016. No así las versiones más viejitas de Windows 7 para dispositivos móviles y teléfonos en este caso. Ahora bien, en este caso, ¿qué debemos hacer si necesitamos, este, ayuda? Supongamos que ya tenemos claro de que tal vez no podemos cumplir con la fecha límite del 14 de enero del 2020 para actualizar nuestros servidores. Y en este caso, este, nos preocupa también temas de seguridad, nos preocupa también que pueda surgir algún ataque por algún lado, que surja alguna vulnerabilidad que no esté contemplada dentro del esquema de seguridad del sistema operativo, los servidores en este caso. Bueno, lo que podemos hacer es utilizarnos o aprovecharnos más bien de las actualizaciones de seguridad extendidas, gratuitas, que se pueden obtener al migrar nuestras máquinas virtuales, perdón, nuestros servidores hacia Windows Azure. En este caso, este, todo lo que tenga que ver con servidores físicos o servidores virtuales, literalmente pueden moverse hacia la nube, hacia el servicio de Azure y empezar a ejecutarse de ahí. Una vez que están ahí, ya corriendo, pues pueden comenzar a gozar, digamos así, de los beneficios de actualizaciones de seguridad extendidas, que estos se extienden por un plazo de tres años posterior al 14 de enero del año 2020, en este caso. Eso incluye incluso para los servicios de SQL Server también. Pero, vamos a ver, también está la opción de aprovecharse de esas actualizaciones de seguridad extendidas en los servidores que tenemos ubicados localmente dentro de nuestra red. Pero en este caso, ¿qué es lo que se necesita en este caso? Vamos a ver. ¿Qué programas de licencias cumplen los requisitos de las actualizaciones de seguridad extendidas? Bueno, aquellos clientes de Software Assurance pueden comprar actualizaciones de seguridad extendidas para los servidores locales en virtud de un contrato, ya sea un Enterprise Agreement, un contrato de suscripción empresarial, un contrato, un server Cloud Enrollment, por ejemplo, o una suscripción de soluciones para educación. En este caso, no es necesario que el Software Assurance esté en la misma suscripción. Ahora, ¿están los clientes obligados a cubrir todos los servidores locales con Software Assurance para obtener esas actualizaciones de seguridad extendidas? Pues no. Los clientes podemos optar por cubrir los servidores 2008 que están dentro de nuestra red local con Software Assurance que sean precisos. Es decir, si dentro de nuestra red tenemos 100 servidores y de esos ocupamos 80 cubrirlos con actualizaciones de seguridad extendidas, pues efectivamente, bajo un Software Assurance que cubre únicamente los 80 servidores, pues se pueden también aprovechar de ese beneficio en este caso. ¿Qué incluyen estas actualizaciones de seguridad extendidas? Bueno, incluyen el aprovisionamiento de actualizaciones, boletines de seguridad clasificados como críticos e importantes, ¿verdad? Como les decía, durante un máximo de tres años a partir del 14 de enero. Estas actualizaciones de seguridad extendidas se distribuyen cada vez que estén disponibles. No es de forma periódica como actualmente lo hace Microsoft, ¿verdad? Que sabemos bien que todos los meses Microsoft saca sus parches de seguridad. O sea, solamente se van a distribuir cuando estén disponibles. Y esas no incluyen soporte técnico, pero se pueden utilizar otros planes de soporte Microsoft para obtener ayuda, ya sea con preguntas que tengamos de cerca de 2008, 2008 R2, ¿verdad? O en relación con las cargas de trabajo que están cubiertas para de dichas actualizaciones. Estas actualizaciones de seguridad extendidas no incluyen nuevas características, no incluyen revisiones que no estén relacionadas con la seguridad, ni solicitudes de cambio de diseño. No obstante, pues Microsoft podrá incluir las correcciones no relacionadas con la seguridad que consideren necesarias cada vez que así ellos lo consideren. Las ediciones Data Center, Enterprise y Standard de Windows Server 2008 y 2008 R2, pues reúnen los requisitos de actualizaciones de seguridad extendidas, tanto en versiones de 32 bits como de 64 bits en este caso. En el caso de las actualizaciones de seguridad extendidas sobre Windows Azure, aquellos clientes que miren cargas de trabajo a máquinas virtuales de Windows Azure, pues van a disponer del acceso a esas actualizaciones de seguridad extendidas, incluye inclusive para SQL Server y 2008 y 2008 R2, durante también los tres años a partir de la fecha de fin de soporte, sin ningún cargo adicional, más allá del coste de la ejecución de la máquina virtual. Para muchos clientes, este puede ser un primer paso sencillo antes de actualizar o modernizar sus equipos con las nuevas versiones o servicios de Azure. Los clientes que decían realizar la transición a una instancia administrada de SQL, por ejemplo, en modelo de plataforma como servicio, pues también van a tener acceso a actualizaciones de seguridad continuas, ya que se trata de una solución completamente administrada. Y aquellos clientes no necesitan software assurance para recibir esas actualizaciones de seguridad extendidas en Azure. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Si el equipo virtual está en Azure, no necesitamos software assurance. Este ya está incluido y lo que se necesita únicamente es pagar por el servicio de la máquina virtual que está corriendo dentro de la plataforma de la nube. Pero también aquellos clientes que en ese momento, pues, reúnan requisitos, pueden también utilizar el beneficio de Azure Hybrid, que se contempla con aquellos clientes que tienen actualmente suscripciones activas de software assurance, ¿verdad? Y en este caso, lo que se obtienen son descuentos en las licencias de las máquinas virtuales de Azure, ¿verdad? O de las instancias administradas de SQL. Ese tipo de clientes también, pues, tienen acceso a lo que son actualizaciones de seguridad extendidas sin cargo adicional, más allá del coste de la ejecución de la máquina virtual. Para los entornos de red local, también están disponibles las actualizaciones de seguridad extendidas. Sin embargo, en este caso, se requiere tener activo un software assurance bajo un contrato de enterprise agreement, bajo, igual, un contrato de suscripción empresarial, una suscripción de servidor y clave o un server enrollment, o también una suscripción para soluciones de educación. En este caso, igual, los clientes que están bajo esta modalidad, pues, también pueden aprovecharse de las actualizaciones de seguridad extendidas por un plazo de tres años, igual, después de la fecha y el fin de soporte. Y, igualmente, pues, los clientes, pues, van a poder adquirir estas actualizaciones solamente sobre la cantidad de servidores que, pues, que así decidían tener, ¿verdad? Estas actualizaciones se pueden adquirir mediante el software. Y, bueno, entonces, es caso de contactar a su servicio de ventas para poder hacer consultas al respecto, ¿verdad? Vamos a ver. En algunos casos, también, la gente se preguntará si es necesario software assurance en las licencias de acceso de cliente para obtener acceso a servidores cubiertos por esas actualizaciones. Bueno, la respuesta es sí. Los clientes deben tener software assurance activo para las CAL o licencias de conectores externos que permitan acceder a servidores con una cobertura activa de las actualizaciones de seguridad extendidas. Sin embargo, pues, la cobertura de actualizaciones de seguridad no es necesaria ni está disponible para las CAL o licencias de conectores externos, en este caso. ¿Cuándo van a estar disponibles estas actualizaciones de seguridad? Bueno, en el Azure van a estar disponibles a partir... Bueno, o sea, están disponibles de inmediato. Y esas se establecen hasta la fecha límite del fin de soporte, pues, en donde a partir de esa fecha, pues, se van a poder aplicar esas actualizaciones de seguridad extendidas. Y en los entornos de red local, esas actualizaciones de seguridad extendidas, pues, están disponibles para la compra bajo un contrato de software assurance, que incluye software assurance, ¿verdad? Y como les decía, en este caso, pues, software one está dispuesto para poder colaborarles, ¿verdad? En estos temas, ¿verdad? La entrega de las actualizaciones de seguridad extendidas, pues, comenzará después de las fechas de fin de soporte y cada vez que estén disponibles. Gabriela, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. ¿Alguna consulta que quieran realizar a Mario que les pueda ayudar con algo de lo que les ha presentado? Continuemos, Mario. Muchas gracias. Bueno, este, realmente, el tema que, de conversación, pues, ronda al respecto, al respecto a lo que hemos hablado, como les decía, en los casos de Server 2008, tenemos dos posibles caminos. Uno es la actualización en sitio, otra es la migración, incluso, este, la migración se puede hacer hacia la red local, hacia otros servidores dentro de la red local, o bien hacia servidores y máquinas virtuales en Windows Azure, ¿verdad? Y en el caso de Exchange Server, este, la opción más recomendada que tenemos es, este, pasarnos directamente hacia la plataforma de Office 365 y de no ser posible, pues, actualizar nuestra organización local hacia Exchange Server 2016 para que, posteriormente, podamos hacer los cambios hacia la plataforma de nube. Y, por último, si, eventualmente, pues, no podemos, este, cumplir con la fecha o hacer nuestros cambios, nuestras actualizaciones, antes del 14 de enero del año 2020, pues, está también la opción de adquirir el software assurance, ¿verdad? De forma tal de que, pues, podamos recibir actualizaciones de seguridad extendidas y, en este caso, pues, valga repetir el comentario, lo importante de esto es que, pues, las vulnerabilidades siempre existen. Hemos tenido, este, muchos ataques de ransomware en muchos lados. Hemos tenido casos en los cuales, pues, a veces, los discos duros se encriptan con la data, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues, lo importante es estar prevenido ante posibles vulnerabilidades próximas que vayan a salir y, bueno, tener en consideración ese tipo de cosas. Mi contacto, este, está para servirles y, realmente, pues, este, les doy las gracias por el tiempo que han dedicado y estamos, este, atentos a, a atender, este, sus dudas en este caso. Muchísimas gracias, Mario. No sé si alguien tiene alguna consulta, sino para, para terminar la sesión, agradeciéndoles mucho su presencia, y recordándoles que pueden encontrar la grabación de este, de este webinar en nuestro blog. Además, les agradecemos, por favor, contesten la encuesta para seguir mejorando día a día las presentaciones y el servicio que les brindamos. ¿Alguno, tiene alguna consulta que realizarle a Mario? Gracias. Creo que no hay ninguna consulta, entonces, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a, a ustedes por asistir. Damos por terminada esta sesión. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.